Saludos, saludos a todos. De verdad, los mensajitos empiezan a caer y empiezan a llegar todas las personas ya que se están conectando. Compártanle este enlace a las personas que tienen en proceso de escala, personas que recién les van presentando el negocio y a personas que recién van ingresando al negocio, porque este espacio es para ti. Este espacio para que juntos, a través de la experiencia que hemos ido teniendo, te sirva. Te sirva y que te podamos ayudar a cortar un poco el camino y de repente a que no pases cosas que muchos hemos pasado y pues no hubiésemos quesido pasar, ¿verdad? Así que ¡empezamos! Bueno, el tema de hoy es un tema que a mí me encanta porque la palabra éxito, la palabra éxito tiene tantas cosas, tantas cosas para llenar y el concepto, cada persona lo llena de la manera que gusta, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de claves puntuales de cómo tener éxito en nuestra compañía, acá en Fusion. Así que conforme vayamos hablando, si tienes alguna pregunta o algo, pues ahí, ahí la puedes poner y al final vamos a dar unos tres minutitos, cinco minutitos para poderte apoyar. Así que comenzamos. Bueno, mi nombre es André Bayona y hemos alcanzado el rango platino acá en El Salvador. Para los que de repente no saben dónde está El Salvador, El Salvador es un país así pequeñito en Centroamérica, pero con gente con gran corazón. Así que saludos a todos mis amigos de El Salvador, que sé que se van a empezar a conectar. Y saludos a todo Fusion Latinoamérica y mundial, porque ahora hemos roto fronteras hasta en Europa. Imagínense, hace cuatro años era solo un sueño llegar a Europa y hoy ya es una realidad, ¿verdad? Así que el éxito en Fusion. Bueno, mis amigos y mis amigas. Lo primero que yo te quiero compartir a través de lo que hemos ido viviendo es que el éxito en esta compañía empieza entendiendo el por qué tú estás ingresando a esta compañía. Primero, el por qué tú decidiste dedicarle tiempo, dedicarle parte de tu inversión y dedicarle mucho de tu pasión a una compañía como Fusion. Ahí empieza el camino, ahí es donde realmente empieza esa línea de vida dentro de este negocio a tomar ese pum, pum, pum en el corazón. Ustedes saben que este negocio es de ponerle mucho corazón. Lily, Luca, todos los grandes líderes lo dicen de esa manera y yo lo he podido comprobar de esa manera también. Así que la primera parte es el por qué. ¿Por qué has tomado la decisión de estar en Fusion? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que no te ha tenido conforme? ¿En dónde estás? ¿Y por qué realmente quieres saltar del punto A, que es donde estás, al punto B, que es lo que Fusion te puede dar? Así que lo primero que vamos a hacer es, si ya estás firmado en Fusion o estás pensando en firmarte en Fusion, entender que esto es un negocio. Un negocio con muchas variables, pero es un negocio. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo básico de este negocio es volumen y duplicación. Hay mucha gente que el multinivel le pone tantos títulos, tantas cosas que de repente lo vuelven tan complicado. Y yo, en lo personal, fui de esas personas. Ahora, cuatro años después, y gracias a todos mis mentores, incluido Eric Gamio, Randy Gage, Luca Meloni, mis mentores que tengo acá como co-equiperos aquí en El Salvador, he logrado entender que el multinivel es la industria más sencilla de poder entender. Es tener un buen producto que tú te lo vas a tomar, que tú lo vas a promover y que te vas a sentir orgulloso de hacer eso. Imagínate cuántos emprendedores hay afuera que están buscando invertir miles de dólares, buscar un montón de trámites en cada uno de sus países para poder poner un negocio tradicional. Ahora, imagínate lo que tú tienes en las manos, una franquicia que ya está posicionada en 17 países y que tú puedes hacer negocio en cada uno de ellos. O sea, yo realmente, cuando hablo de eso con toda la gente que puedo, yo les digo, es un monstruo. Realmente, apenas vamos comenzando y esto es para ti y para mí. Y lo que Fusion necesita es que tú y yo compartamos la oportunidad con todo el mundo. Así definitivamente. Lo siguiente que yo te puedo compartir es que si ya entendimos que este es un negocio, hay que entender que el negocio requiere compromiso. La pregunta es, ¿cuánto compromiso estás teniendo tú el día de hoy para poder estar teniendo los resultados que tenés o que deseas? Esa es una pregunta muy importante que con el equipo siempre nos la hacemos. ¿Qué tan comprometido estoy yo con mi negocio? Que ese compromiso refleje el resultado que yo estoy buscando. Así que si estás a punto de entrar a Fusion, es bien importante que le digas a la persona que te invitó a ver esta oportunidad, ¿qué tan comprometido vas a estar para poder hacer este negocio? Así que tomen nota de eso, amigos, porque les estoy compartiendo prácticamente todo lo que a mí me costó entender por dos sencillas razones. La primera, no me dejaba enseñar y esa es una lección que te quiero dar este día. Déjate enseñar de quien te está patrocinando o déjate enseñar de quien ya te patrocinó. Eso es muy importante. Y la número dos, tengo un corazón dispuesto. Si tú te vas a unir a la compañía y quieres tener éxito en esta compañía, tu corazón tiene que estar dispuesto a venir a sumar. A sumar en los eventos, a sumar con el equipo, a sumar con la co-creación del lugar donde tú estás. Porque créeme, he tenido la oportunidad de estar en esos eventos de 5,000 personas en Fusion, en Perú, y no ha sido por casualidad. Son eventos que nuestros líderes, que todos ustedes ya conocen, han hecho a puro corazón, han hecho con pura pasión. Y si tú estás en una ciudad pequeña, así como nosotros estamos acá en San Salvador, nuestros eventos apenas son de 50 personas promedio. Pero ¿cuál es nuestro sueño? Tener eventos de 500 personas. Porque hemos visto lo que en Perú está sucediendo, lo que en Ecuador está sucediendo, lo que en muchos países que iniciaron como nosotros está sucediendo. Pero recuerda, tu compromiso y siempre sumar. Eso es bien importante si realmente queremos empezar a tener éxito en esta empresa. Ahora, hay algo que yo estoy recalcando últimamente y es que me he metido mucho en mostrarle a la gente cómo Fusion, cómo Fusion realmente puede ser una oportunidad real para los hogares. Imagínate esta estadística que me la compartió en un grupo mi querido amigo José Miguel Arbulú, donde nos decía que el 95% de las personas en Latinoamérica ganan menos de 2,000 dólares. Imagínate ese dato tan importante. Ahora imagínate la pensión que este número de personas puede aspirar. Tú puedes hacer un promedio o una matemática simple y es fácil. Imagínate que de esos 2,000 dólares que están ganando, estas personas se van a pensionar con 350 dólares aproximadamente. Dime, ¿qué rango en Fusion te paga ese monto? Imagínate la oportunidad que tenemos en las manos para poder tener éxito y decir, si yo me comprometo y alcanzo mi Ejecutivo Senior, inmediatamente me estoy adelantando a mi pensión. Inmediatamente estoy ya generando lo que mucha gente en Latinoamérica genera trabajando por muchísimos años. Dime tú, si no es una gran oportunidad la que tenemos en las manos, cuando yo logre entender eso, mi manera de presentar la oportunidad con mis amigos, con mi familia, con la gente que estoy conociendo a diario, créeme, cambia. Porque la postura, la información te da postura y yo te invito, así como lo dijo Marisa, que compartas esta oportunidad, que compartas el producto con postura. Porque realmente Álvaro ha creado una empresa y un producto para que tú y yo nos lo gocemos desde todo punto de vista, mis amigos. Así que, por ahí vamos entendiendo cómo tener éxito en este negocio, porque créeme, te lo está diciendo una persona que ya tengo cuatro años de estar en Fusion, un año aperturado en El Salvador. Pero acá viene la parte más importante. Recuerda, volumen y duplicación. ¿De dónde estás duplicando? ¿De dónde estamos duplicando para que más gente venga a nuestras organizaciones? ¿Y qué es lo que estamos duplicando? En El Salvador ahorita hemos arrancado con una estrategia 4x4, ¿pero por qué? Porque hemos dispuesto a ser todoterreno. Vamos a ser todoterreno, trabajar la anchura de nuestra organización, alcanzar que la gente pueda sentir inmediatamente lo que es tener un ejecutivo sostenido. Porque ese es uno de nuestros primeros compromisos, amigos. Si estás dispuesto a entrar a la compañía o ya entraste, el primer compromiso que yo te invito para tener éxito es alcanzar tu rango ejecutivo. Alcanza tu rango ejecutivo y vamos a sostenerlo las primeras cuatro semanas. Imagínate lo que va a pasar en tu cheque recibiendo ese residual de cuatro semanas de un rango ejecutivo. Ahora imagínate cuando tú empieces a sentir eso y traes a cuatro personas para poderles cambiar la vida. Y esas cuatro personas, tú les ayudas a ser ejecutivos. Inmediatamente el multinivel es algo tan bello, tan mágico y que te premia por el servicio que por hacer cuatro ejecutivos nuevos prácticamente tú estás en un bronce. Imagínate pasar de 200 dólares o 250 dólares promedio a mil dólares promedio mensual por apalancar a alguien más, por ayudar a alguien más, por cambiarle la vida a alguien más. ¿Recuerdas nuestro lema? Nosotros mejoramos la vida. Pero si tú quieres tener éxito en esta compañía, primero tenemos que dar el ejemplo, mis amigos. Tú tienes que enseñar lo que tú ya estás pasando. Primero, seamos nosotros los ejecutivos sostenidos, disfrutémonos la oportunidad, disfrutémonos el producto y la gente va a empezar a llegar a ti. Hay algo que se llama la ley de la atracción. Y eso es tan importante en todo negocio y en el multinivel aún más. Así que, dicho eso, te voy a dar cinco puntos importantes de la duplicación. Cinco puntos que para mí son fundamentales y los hemos escuchado de los grandes líderes, pero yo los estoy poniendo en práctica, el equipo los está poniendo en práctica. Y fíjate en esto. Número uno, tú tienes que conocer tu por qué. Si tú ya conoces tu por qué estás en la compañía, ya tienes un paso bien adelantado. Y aquí viene el primer reto. Conocer el por qué de la persona a quien quieres patrocinar. Ese es el primer punto fundamental porque es tu motor. Ese es el motor que te va a hacer tener esa actividad continua, día a día, día a día, para poder alcanzar el cierre que tanto anhelamos. El por qué tuyo y el por qué de tu equipo. El por qué de tu patrocinador. El por qué de tu nuevo patrocinado. ¿Sabes por qué? Porque si todos tenemos ese motor encendido, no hay nada ni nadie que nos pare. Y eso te lo digo por experiencia propia. Número dos, enseñarle a hacer una presentación. Recuerda que este tipo de negocio se presta para muchas cosas. No, no, no. Comparte el producto como tú quieras. Haz la presentación como tú quieras. Pero también el éxito se va a tardar un poco más. La compañía ha hecho un sistema X tan bello para poder enseñarle a cada uno de tus patrocinados cómo presentar. Imagínate tener esa postura para mostrar la compañía que te va a cambiar la vida a ti y a tu familia. Esa es la postura que tú tienes que mostrarle a tus invitados, a tus nuevos patrocinados. ¿Sabes por qué? Porque todo entra por la creencia. Y eso es sumamente importante. Así que, número uno, tu por qué y el por qué de la gente que tú quieres ayudar. Número dos, duplicar y enseñar a que esas personas aprendan a presentar. Número tres, importantísimo. Número tres. Y este, el número tres es uno de los más importantes, mis amigos. Porque ahí es donde entra volumen. Enseñar a disfrutarse y hacer los home meetings o las reuniones en casa. Perú y los grandes mercados nos han enseñado cómo el volumen empieza a crecer a través de los home meetings. ¿Será que estamos haciendo home meetings hoy en día? ¿Será que realmente estamos disfrutando la gran rentabilidad que tenemos del negocio donde le damos play y pausa a la oportunidad? Tenemos que enseñarlo con el ejemplo. Y eso es algo que para mí ha sido un gran reto. Pero también he logrado comprobar que ahí es donde está el volumen para poder alcanzar el rango que tanto estamos deseando. Número cuatro. Si ya le enseñamos su por qué, ya nos comprometimos con su por qué, ya le enseñamos a presentar a la persona, ya le enseñamos a hacer un home meeting a través del ejemplo, ahora le vamos a enseñar a afiliar. Y recuerda, te estoy dando una secuencia porque esto es un negocio. Porque en el home meeting van a salir muchísimas personas que se van a querer afiliar o que van a querer comprar producto. Y esa persona, si quiere tener éxito en esta compañía, debe de aprender a manejar todas sus herramientas. Y una de las más importantes es aprender a afiliar a las nuevas personas que están llegando al negocio. Y número cinco, que para mí es donde empieza el éxito, enseñar y aprender a dar un plan de acción. Esta lección me la dio Eric Gamio la última vez que vino a El Salvador y me dijo puntualmente estas palabras. André, ¿será que ya sabes dar un plan de acción? Y yo dije, sí, 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 yo sé dar un plan de acción. ¿Y por qué no avanzar de rango? Y yo, imagínense lo que sentí en ese momento cuando Eric me dice eso, ¿no? En ese momento todavía estábamos en oro, ¿verdad? Estábamos con puntajes de oro. Y realmente entendí que el plan de acción es ese arranque explosivo de cada persona que llega a tu negocio. Si tú te comprometes a hacer un plan de acción de corazón, un plan de acción con esa tremenda postura, créeme, tu nuevo patrocinado va a explotar. Porque el plan de acción es lo que te enseña cómo expandir tu negocio. Imagínate qué bonito entender que en esa primera etapa del negocio, de tu nuevo patrocinado, le puedes cambiar la vida a partir de ahí. Así que, no sé, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Qué les parece lo que les estoy contando? Cuéntenme, cuéntenme. Quiero que hagamos esto dinámico para poder ir ya aterrizando porque son pocos minutos los que nos dan. Nos encantaría poder platicar con todos, pero cualquier persona que quiera que nos conozcamos y contarnos ahí lo que hemos estado haciendo, pueden agregarme también ahí a Facebook o mandarme un mensaje. Yo con mucho gusto les voy a contestar. Igual El Salvador tiene las puertas abiertas para todas las personas que quieran venir acá. Y créanme, el éxito en Fusion depende únicamente de ti y de mí. La coherencia, la congruencia, mis amigos. Créanme, hoy por hoy estoy cambiando mi vida, la vida de mi familia, pero sobre todo el volumen, la duplicación y todo lo que hemos hablado, le está cambiando la vida a muchas personas. Muchísimas personas acá en el país. ¿Cuál es nuestra meta? Muchos profesionales en redes de mercadeo dicen lo siguiente, pero yo le creo a Eric Gamio y le creo a Randy Gage. Así que voy a citar lo que ellos dicen. La profesión y ser profesional en esta industria depende de tener muchísima gente generando resultados. Todo lo demás en algún momento va a parar. Y ustedes saben que allá afuera hay tantos negocios que te los pintan de manera bonita, pero un negocio coherente es cuando tu rango depende o sale o surge o crece cuando tu organización está creciendo también. Así que ojo con eso, mis amigos, que tus rangos sean orgánicos, que tus rangos dependan y que crezcan de los rangos de tu organización. Vamos a empezar ahí con los saluditos. Saludos cordiales desde Chile. Gracias, Juan. Un gustazo. Saludos también a México que están conectados. Gracias por el tiempo que se han tomado para estar acá. Gracias a Manolo. Manolo, ¿cómo despegarse de los no? Mi hermano, los no siempre van a existir. Los no siempre van a existir. Lo que yo te puedo recomendar es que un no a mí me hace reflexionar y me hace pensar que tengo que mejorar. Porque yo sé que después de uno, después de dos, después de tres, no. Si yo he mejorado, viene el sí. Y ese sí te da un salto mágico. Entiendo mucho mejor, yo perdí mi rango ejecutivo y lo voy a recuperar. Muy interesante, lo entiendo. Buenísimo, Steffi Pereira. Me alegro haberte podido ayudar. Créemelo. Increíble. Poder recuperar tu rango es algo que te va a impulsar a un siguiente nivel. Sencillo, mágico y duplicable. Esa es la clave, mi amigo. Sencillo, mágico y duplicable. Es un negocio donde nos pagan por divertirnos, por mover un producto que nos encanta y por ayudar a la gente que queremos. Imagínense qué oportunidad allá afuera hay que te pagan muy bien por hacer esas cosas. Saludos a Honduras. Giselle, un abrazo. Un abrazo hasta Honduras. Ya nos vamos a ver pronto. Gracias a todo el Salvador también. Gracias a Perú. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos, antes de irme? Y espero que realmente hayamos podido aportar algo para ese proceso tan importante que estamos haciendo en Fushong. Saludos, saludos también a Perú. Gracias, gracias Perú por estar pendiente. Gracias, gracias. Perfecto. Bueno, mis amigos. Yo quiero dejarlos con esta frase de este libro que me estoy pero devorando, ¿verdad? Y se los recomiendo. Es el último libro de Randy Gage. Y esta frase fue la que a mí me ha hecho reflexionar tanto las últimas semanas. Y dice, deja de buscar respuestas inteligentes para cada objeción. Repito, deja de buscar respuestas inteligentes para cada objeción. Mejor pregúntate cómo estás presentando la oportunidad que hoy por hoy has escogido que te cambie la vida. Así que, mis amigos, todos podemos alcanzar nuestros sueños a través de esta compañía. Se lo dice alguien que hoy por hoy lo está empezando a hacer. Y cuál es mi meta, inspirar a mucha gente para que alcance sus sueños. Así que, un abrazo a todos. Gracias por todos sus corazoncitos. Gracias por todos sus likes, por todos sus saludos. Ha sido un placer compartir con ustedes. Un saludo desde El Salvador. Me despido. Feliz tarde. Chao. Chao. Chao.